Bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén súper mega bien. Durante el torneo de la Copa de Oro, gente, Luis Chávez le hace en una entrevista donde se avienta una declaración que golpea un poco a los aficionados de Pachuca y a la institución. Gente, ya salieron ahí algunas páginas, seguidores del club de fútbol Pachuca, donde más allá que si la directiva, bueno, esto decían las páginas de Facebook, gente, que si más allá, si la directiva hizo una súper desmantelación, Luis Chávez tendría que medir sus palabras. Y es que el mediocampista del grupo Pachuca, gente, hace una declaración refiriéndose a que ya no tiene ningún problema en irse a otro equipo del club de fútbol mexicano, dando a entender que ya no está tan encerrado a no ir a un equipo de México como si lo estaba en su momento cuando pasó lo del reciente Mundial. Y bueno, gente, ya saben, el jugador estaba que se quería ir de Europa, que calidad la tiene. Pero, gente, tengo entendido que ahorita tiene 27, 28 años. Y bueno, ¿por qué no es tan convencible? ¿O por qué no conviene tanto a los equipos europeos traer a un jugador de 27, casi 28 años a su equipo, gente? Lo que vemos en Argentina, gente, lo que pasó con Enzo Fernández, lo que pasa con ese tipo de jugadores en Argentina, es que clubes europeos como el Ayas, como el Benfica, un club así bajo perfil de media tabla, compra jugadores, gente, lo tiene el caso de Enzo Fernández, compran jugadores, no sé, a los 21, 20, 22 años. ¿Y qué es lo que sucede? Ok, lo voy a comprar. Se ve que tiene buenas características, se ve que tiene muy buena técnica, se ve que tiene un buen futuro, ya se consolidó con la selección, o al menos se está consolidando con la selección mexicana, se le ven muy buenas cosas, se le viene muy buen futuro. Bueno, ok, gente, haz de cuenta que esos tipos de jugadores los compran. Y el club piensa, ok, si a este jugador, que ahorita lo estoy comprando en 3 millones, 4 millones, le va bien, quizás lo puedo vender en 20 millones. Bueno, el caso de Enzo Fernández fue como en unos 100 millones, gente. No sé en cuánto lo compró el Benfica a River Plate, pero después de su traspaso al Chelsea, lo compró en 100 millones, gente. Entonces, ese es el negocio, gente, de los clubes europeos. Por eso no es tan factible que un jugador, por más bueno que sea 27 años, 28 años, vaya a un club de Europa, porque ya no es negocio. Y me pueden decir, sí, Poncho, pero ha habido ciertos jugadores buenos. Bueno, esa es otra cuestión, gente. Y después la platicaremos. Pero normalmente ese es el negocio. Que, por ejemplo, el Ajax hace ese tipo de transiciones, hace ese tipo de tácticas. Benfica también, como por ejemplo Darwin Núñez, Ajax con el mismo Luis Suárez, que lo compró barato y luego después lo vendió Liverpool, la rompió toda gente. Después se fue al club de fútbol Barcelona y bueno, ya se consolidó como uno de los nueve, como uno de los nueve más letales en esos tiempos de 2015, 2017. Y bueno, gente, ese es el tipo de negocio, gente. Por eso yo creo que Luis Chávez ya no está tan encerrado a ir a un club de fútbol mexicano. Ya todos sabemos que, bueno, a Pachuca todos los desmantelaron, gente. Y él quiere estar en un equipo protagonista que busque títulos y eso se lo puede ofrecer, aparte del dinero, claro, los rayos de Monterrey. Yo creo, gente, que si no viene nada de Europa para él, yo estoy casi seguro que va a ser jugador de los rayados. Y bueno, gente, también estamos a la espera de lo que digan de Canales. Se está poniendo una fuerte suma de dinero. Yo creo que la compra más cara en todo el fútbol mexicano. Si viene ese jugador, gente, Canales junto con el Chávez, yo espero que la rompan. Todavía falta que funcionen, gente, pero la verdad es que la directiva del Tato Noriega esté intentando hacer un buen trabajo. Ojalá lo logre, porque ese tipo de jugadores como Luis Chávez junto con Sergio Canales le viene muy bien a la liga. Y bueno, gente, vamos a estar siguiendo los equipos mexicanos por la Leagues Cup. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!